Bueno ahorita vamos allá a echar los gelotillos ahí, ya cogimos los que están un poco más tiernos No se si le había echado mi palo. No, no le había echado otra vez. Si, no le han dado en la mano. Si le echó. Hay sal pero no sé. Porque si salen de echarle. Ahí están quedando. Mira nada más que viene a meter este leñito, veía como un arroba. Estilo, estilo de fuego. Fuego, fuego, fuego. No salieron muchos, pero algunos para comer. Algo hay para dejarlo este amarillo. Esa llamaraja que tiene ahorita. Algo es algo. Vamos a arroba ahorita así. Pues chon, les dije no tenía. No, pero aunque sea para un elotillo cada uno va a salir. Ya vas a ver. Si puedes, y aquello después en los brazos. Si, de allí podemos hacerlo. Lo que hubiéramos hecho es ponerle unos tapaderas. Se vende la pesta. Se vende la pesta. Se vende la pesta. Se vende la pesta. Se vende que es un secreto para que supuestamente no llegue la pesta. Para que no llegue la pesta. Ajá. Así dicen, pero a ver quién sabe. Ya la ponen así ahí a mi casa para que no llegue nunca la pesta. Ajá. Como diría yo, es perro. Mi mamita está haciendo crianza de gallina. No, yo no. Yo no, pucha perdón. Se están poniendo cara más para este tiempo de navidad. Se ponen cara. Se ponen cara. Yo siento que fuera más atrás de una tapadera y la vamos a poner acá para que encierre más. Pero a ver si hay tapadera. Vamos. Ya estuvo ya una. Ya está la merienda. Ya casi. Ya casi. Esto lo vamos a poner. Ya te estás tomando. Ya te está, Nelson. No, ve. No, de amarillo se ve. Así lo voy poniendo ahorita. Esperá, te la vamos a poner más. De un lado. Es que aquí queda bien, mire. Es perro tapadera. No, yo también me voy a poner ahí. A ver si. Agua. 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 Yo creo que un poquito más agua si quería porque mira cómo ha quedado ahí. Y chao. Han quedado bien cubiertos. Pero es que, pero es que porque flotan, eh. Ve. Porque flotan. Ve. No, ve pues. Mira, ve. Todavía pesó algo, ve. Ahí. Ahí logra. Aquí, mire, león. De este. El que? El elote. Ahí ve. Mira cómo se eliminan los granos estos que estaban aquí entre el agua. Mira los que estaban encima. Oye, que después para hacerte darle vuelta. ¿Eh? Espera. Ahí es que. Aquí después queda uno reposadito. Queda uno del otro. Cuírate. Es que manda. Güey. Pero si. Se va adorándome. Ahí queda cabal. Cabalito le pere, papá. Y este, cómo va tu día? Ya, es que es el bajo, eh. Cómo es? Es que es el bajo, eh. No. Mira, está madurando. Mira algo de futuro. Ah, mira rico. Ah. Le voy a enseñar cómo va. Miren, miren. Miren, miren. 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 Hay un elotillo así. Sí. Con atol queda bueno. Ay, ay. Que humazón también. Espera, espera. Yo soy ruin para el humo. Muy rápido, mierda. Desde donde estábamos, pues. Desde aquí. Yo no sirvía para andar de guampera. Llegaba. Pero están quemando. No, güey. Ha hecho mirar de Nelson, güey. Ajá. No, güey. Quedó. Ajá. Quedó rico. Es que a este le lleva más la llama. Huele, huele, huele. Ahumado o quemado? No, güey. No, güey. No, güey. Ando todo entapeado, por ahí. Pero... Sí huele a moco gorila. No, güey. No, ya va a ver qué hago aquí. Va a quedar rico. Ya voy a poner uno yo también. Es que ya no lo pude colocar, güey. Sí. Ya vas a ver. Es que ya no lo pude colocar, güey. Vaya, miren, camarada. Ahorita voy a poner este millo yo. Quiero ver. Ay, ay. Ay. Ahí le queda bien. Otra vez. Ahí no te da un maíz. Ya ya estamos vendiendo el maíz. Ay, de este vamos a caer leña, güey. De este la vamos a caer. De este la vamos a caer. Oye, la vaina trae. Va, mira, ya va quedando algo quemado. Te va quedando... No, doradito. Ah, bien doradito. Es que eso es para que no nos vayan empachar. Para el empacho, es para quitar el empacho. Una toma de empacho casera, güey. Ay, pero el de Leone no está ahumado, güey. No, hombre. No se mira ahumado ahí. No, hombre. Ni mira nada. Ni se quiere coser. El de Leone. El de Leone. A ver. Aquí está más. Ah, Leone. Ya va agarrando talla de ahumado, güey. Es que ahí no tiene fuerza. No tiene fuerza el humo. No tiene fuerza el humo. Vaya, miren. Miren, miren. Ajaja. Ahí está el primero allá, güey. Se ve quemado, pero no. Ahí es el de Leone. Ahí está mal el disfraz. Sí. El mío está quemando. Me está quemando. Me está quemando. Uy, uy. Sí. Ay, amigo. Va a parar el mismo camino tuyo, Nelson. No, pero aquí rápida le va. Dije, mira, allí yo en medio. Él los olvida, bolsiano. Rápida le va a tomar. No, pero sí. Es el mismo camino de Nelson. No, pero me ha molestado. Lo de encima. No, en medio. Ay, joder. Ay, tío. Tiene que agotarlo. Ja, ja. Mírame. Y esto es lo que no quiera, pero ya casi va a estar. Bien, ya está. ¿Por qué estábamos asando esto? No lo veo. Eso lo deja pasar. Ya. Mira, ave rápido está dorando. Ay, ve al lado quemadito. Tomele aquí. Qué humazón. Ay, mira. Qué cerca me ha azonado. Bien azadito. Metele de ahí de leña. Qué humazón. Nada, nada. Pero la Cristina. ¿Qué? Todo negro va a mandar los dientones. Vaya. Espanyol. Ay. ¿Sabía está vivo? Ay. Vaya. Vaya. Tiene, pues. Pero ya casi me iba. Está bueno ya. Sí, que ya está bueno. Ey, hombre, mira. Mira el medio. Ahí le voy a ir comiendo ya. ¿Está bueno ese de eso? ¿Ah? ¿Está bueno? O lo que voy a azar estos. Otro para darle mami a mi padre. Mueve, más o menos. ¿Puede eso? Este está cabal. Este está bien cabal. Este está bien cabal. Este está bien. Ajá. Lo que tienen que a veces así, al tirar de un solo de un principio, así muchos se arrebatan. Ajá. Mira, ahora tengo más. ¿Cuál? Este. Este. El limón. El limón. El limón. El limón. El limón no está quemado. No. 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 Ya llegaron los limones. Y la sal. La sal, ya está. Lo que vamos a hacer ahorita nosotros. Ajá. ¿Limón? Limón. Qué feo. Le va a dejar el duerguero. Sí. ¿Bien? y ahora vamos a ver cómo van a ir y así soy arruinado también para el humo y ahí va con todo ahí no le dijeron nada por maíz ni cuenta bien bonito ni cuenta no es que así como que no pero un buen poño de por un buen puño la casa no le echamos más agua y no habían más cruz estaban estaban muy duros no pues para ver si ustedes empachen ahí nosotros yo tenía el tuyo cuántas veces que lo pusieron y se me quemó otra vez pero el mío siempre me quedan doraditos es como no pero siempre se siente se sienten así como bien doraditos arrebatado ajá arrebatado dando vueltas ahí mira este es que yo le digo que se sienta así por la sazón y yo le digo que ya está recocido ¿cuántas horas tienen que estar ahí? 2 y 9 de que vinieron ellos como 3 horas se llevaron ya están pues déjalo para ir para el trozo es lo que no hay trapo ahí estamos en la escama si ahí estamos ¿ya va a ralearlo? si hey ¿y cómo lo vamos a hacer? si lo vamos a hacer locos no tenemos preparativos no falta la mostaza falta la salsa roja se la quiso dorar demasiado ¿qué color era antes? antes de llegar al juego era blanco vaya miren entonces vamos a tener asado entonces estos están duros para asar algo más ojito bueno asaditos van miren ese como va acá ellos son los últimos ya este está bien pero vamos a asar otro ahí bueno gente entonces yo les voy a dejar el video hasta acá gracias por habernos acompañado y pues no sé cómo vamos a seguir si vamos a hacer más después pero bueno ahí estamos dejemos otro ahí los va a ver usted salud pues bendiciones para todos gracias gracias por ver el video gracias por ver el video